¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, la gente? Gente, escucháis bien a Liz Kila, ¿no? Ese micro es el mío, chicos. Le he dado mi micrófono. Es el que te tira tus freestyles. Pushlines. Estoy muy desentrenado. Era bueno, amigos. Había visto una competencia tuya con Vete A y Chuty. Vosotros os conocíais de antes, ¿no? En la velada. Bueno, en la que ibas a salir a cantar y no pudiste. La verdad que fue una buena aliada. La gente muy decepcionada. ¿Cómo lo viviste, Liz? Ya que hoy se va a estrenar el documental de Los del Espacio. ¿Cómo viviste tú aquella noche de la velada? Empezando por mi experiencia personal, para mí fue de los mejores eventos que fui realmente. O sea, la pelea de Coscu y Germán realmente la viví como la final del Mundial, más o menos. Nosotros íbamos a cerrar el evento y la pelea de Coscu y Germán era también cerrando el evento. Entonces, mi manager y el equipo mío de Duke y todos nos dijeron... Porque nosotros queríamos entrar con Coscu y estar ahí atrás del ring. Y dijeron, no pueden entrar. Le tenemos que ponerlo sin i, el auricular, el micrófono, todo el sonido. Nosotros dijimos, no pasa nada. Vamos, vemos y volvemos corriendo, no sé qué. El Coscu remonta y nos quedamos festejando. Nos subimos, la seguridad casi no... Sí, sí, sí. ¿Te enteraste de eso? Sí, sí, sí. Pido disculpas, hermano, pero bueno. Lo disfrutamos increíble y miro para atrás y estaba mi manager. ¡Venga para acá! Tipo gritando con toda la furia, porque no llegábamos. Ya. Y fuimos corriendo, todo así, tipo, pum. Me puse el linee, el micrófono, todo preparado ahí, modo superhéroe para salir. La rompemos, todos saludándonos ahí, dale, bacho, que la rompemos, pum, pum, pum. Y este es el fin de la velada, señores. Muchas gracias, ¿escuchó qué dijiste? Nosotros quedamos como, nos miramos, pero realmente, sinceramente, yo en lo personal, y el Duco, y bueno, y un par más, no nos enojamos por el hecho de que estábamos con la adrenalina arriba del hecho de que ganó el Coscu, ganó Argentina. Antes de que se confirme que íbamos a tocar o cualquier cosa, sí va a venir igual a la velada. Ahora, anda a preguntarle a Rubi Yervivan y te quieren cagar piña, seguro. No, no, mentira, todo bien, todo bien con los pibes, pero… La verdad que fue. Pero bueno, viste, hubo algunos que vinieron desde allá solo para eso, todo, entonces era como que… Bastante jodido, pero todos entendemos que obviamente no fue tu culpa. Imagínate, vos no podés estar en mil cosas, un monstruo tan grande como la velada no se puede manejar tan… No, pero fue una cagada, me acuerdo que mucha gente tenía ganas, nosotros también. Yo pienso que era el cierre épico. Ahora mismo pienso que deberíais haber salido a cantar, te lo digo en serio. Lo que pasa es que luego no sé qué consecuencias hubiera habido. Quizá eran unas consecuencias muy graves. Nos encenderon las luces como para echarnos. El tema es que después de eso yo no sé qué hubiese pasado. No sé si tiene que ver, pero también Ozuna se mandó un Super Bowl o no. El problema que hubo con Ozuna, que él, claro, tiene un ritual… Mucha gente me dice, pero Ibai ¿por qué entrevistáis a alguien en el público? Era porque Ozuna estaba rezando con el equipo. Y había un chaval ahí en la grada haciendo… ¡Siuuuu! Y Ozuna estaba… Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado. Siempre que hay una entrevista o se enfoca alguien del público… Siempre, gente, tenéis que saber que es por hacer tiempos. Hay momentos en los que el artista no está preparado por lo que sea. Pero Ozuna estaba viviendo la muerte. Vamos por encima, papi. Y empezó, claro, vio que la gente estaba loca y dijo… Yo no paro. Dijo, es que es normal y la gente… Es que fue un momento muy… Y es que, obvio, Ozuna es una bestia. ¿Notas que es muy diferente tocar en un festival que en un show propio? Obvio, están buenos los dos, pero bueno, en un festival hay mucha gente que te conoce y mucha que no. Yo, de hecho, hablé con Aitana de este tema. Dijo que en los festivales a ella le daba vergüenza actuar y que se está quitando el miedo. Porque en un festival no necesariamente te han ido a escuchar a ti. Claro. Sabes que justo dijiste Aitana y la otra vez me pasó algo. Ir a Madrid a una tienda a comprar ropa y hay una chica al lado también viendo ropa. Me estoy yendo y viene otra y le pide una foto a la chica que estaba al lado mío. Y miro así y me voy de la tienda y la busco a ir a Aitana. ¿Sí? O sea, porque no nos conocemos. Igual ya me estaba yendo, entonces no la llegué ni a saludar. Pero bueno, si ves esto a Aitana, hola. ¿Tú te acuerdas, Lid, que nosotros estuvimos en México haciendo freestyle un poquito con carrera, sprint? O sea, esas batallas fueron de decir… ¿Al final vos rapeaste? ¿Vos rapeaste al final? Yo poco. Dos horas, pero rapeando sin parar. No, dos horas es poco. Más, más. Y sprint todo el rato sin parar. Y estábamos todos en una habitación con Juan Guarnizo, con sprint. Prácticamente eran las 4 de la mañana y estábamos todos controlando un poco a sprint porque estaba loquísimo. Hostia, estaba muy loco. Sí. Entonces agarra y nos toca en la puerta. Y dice… Era un seguridad. Que creo que era tu seguridad. Y dice… Tienen que bajar un poco el tono porque es que está Ibai aquí al lado. Está durmiendo. Dice. Y yo le digo… ¿En serio? Yo agarro y le digo… Ah, mirá, bueno, ahora sí lo calmamos, no sé qué. Y salta sprint y dice… Ibai, ¿qué mierda, Ibai? Chúpame la pija, Ibai. Se para y le empieza a pegar piña en la pared. Pa, pa. Y yo le digo… Pará, pará. Le digo… Para que vos escuches. No sé si vos habrás llegado a escuchar algo. O estabas durmiendo. No, estaba durmiendo. Yo estaba aparte con un jet lag histórico. Pero bueno… O sea, estoy censurando muchísimas cosas más. Ya. ¿No? De insultos, de crimen. Bien, bien. No te lo voy a decir por tu persona. Bien hecho, bien hecho. Y porque le pueden mandar en Twitch. Bien hecho. Exacto, exacto. Pero vos imaginarás más o menos por qué lado vas. Lid, ¿qué nos podrías decir de los del espacio? ¿Cómo surge exactamente los del espacio? Somos una crío de amigos y artistas todos de casualidad. Que nada, se formó más que nada en plena pandemia. A mí se me ocurrió la idea de mudarnos a una casa. Ellos me dijeron de una que sí, la hicimos. Y estuvimos un año ahí viviendo juntos, que era en la pandemia prácticamente encima, que no había show, no había nada para hacer. Se formó una súper amistad ahí, súper linda. Y yo en el anécdota también. Después terminó la cuarentena y como ya no vivíamos juntos y cada uno fueron haciendo su vida, pero un día estábamos comiendo y dijimos, che, nos estamos juntando a esto, a comer, nos estamos juntando a jugar a la play, a cualquier cosa menos hacer música. ¿Por qué no nos juntamos en el estudio y hacemos música? Y dijimos, sí, obvio, fuimos al estudio, grabamos el tema ahí como tal, después lo corregimos un poco y voilà. Y tú tenías un beat con Duki en su día que lo solucionasteis un día de grabación, ¿no? ¿Alguna vez lo habéis contado? ¿Coincidisteis en el baño? ¿Puede ser? Nos cruzamos en el baño ahí como súper tenso, porque justo fuimos los dos al baño al mismo tiempo y nos miramos así. Gracias, Tiago. Y ahí el Duki agarró y me dijo, eh, guacho, si alguna vez pegué con vos, te pido perdón, no estaba en mi mejor momento, yo sé que vos siempre fuiste piola, no sé qué, ta, 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 me pidió disculpas y a mí, obviamente, yo me quedé en shock porque, obviamente, Duki es Duki, ¿entendés? Quedó todo bien, nos saludamos ahí en el baño y quedó todo piola, la verdad. Y nada, lo amo. Bueno, gente, ahora sí, en primicia, documental, los del espacio, mami. El negro era el alma de la fiesta, digamos, el que organizaba todo. Y era un desfiladero de gente. Un par de veces que echaba gente ya, me pudría. Sí, es una mierda. Se generó un movimiento, ¿viste? De repente la gente nos identificaba como un grupo grande. Cambian mucho lito. No, realmente no sé, solo que la última versión que yo vi no tenía esos dibujitos porque todavía no opinaba como que eran una mierda. Entonces era como, que saquen los dibujitos y están los dibujitos. Ah, pero lo que es el vídeo está todo perfecto. Ah, sí, sí. Bueno, cámara. Tres. Se te va a hacer el baño. Uno. Dos. A mí se me ocurrió la idea de mudarme. O sea, porque a mí siempre, como te digo, siempre me gustó ranchar, juntarme. ¿Esto? Y siempre me gustó como ser como el que ponía la casa, ¿entendés? Pero como en esa época yo vivía en Palermo, vivía medio en un depto y no tenía mucho espacio, dije, bueno, me tengo que mudar a un lugar piola y en ese tiempo con lo que más me juntaba era con FMK y con Tiago. Lita estaba viviendo en un departamento en Palermo y justo cayó Tiago que en ese momento yo estaba peleado con Tiago. ¿Qué? Lita me ha peleado. ¿FMK estaba peleado con Tiago? El Tiago, antes de ser conocido, tenía un amigo que era de la misma ciudad de FMK y el amigo hacía música y entonces el amigo de Random le tiró a FMK, el FMK, no sé qué, y le tira y atrás sale el Tiago diciendo como, fuck FMK, ¿entendés? Claro, entonces era como que se habían peleado por eso, pero ahí como que yo los reconcilié. Bueno, con 17, 17 años. Así como el Tiago me reconcilió con Duque Ikea, yo lo reconcilié con FMK. Y yo antes de irme a vivir a la casa, hablé de nuevo con FMK y le dije, nada amigo, disculpame porque estaba en cualquiera, también estaba como en ese momento mal influenciado. Yo era muy chico, ¿viste? Tenía 16 años, 17. Y yo no aparecía en los planes porque yo estaba en otra, estaba de novio, estaba viviendo en otra casa, tipo, y al final de esos planes creo que me sumé, le dije, che, yo también me quiero sumar al proyecto de ustedes. Y nada, los pibes me aceptaron de una, al primer día que fui ya elegimos dónde iba a ser mi cuarto, tipo, molesta irte a esa. O sea, él le tocó una habitación que no era una habitación, ¿me explico? La famosa batalla de Duki vs. Littkila que yo creo que gané yo, otra gente que dice que ganó Duki, pero nadie te va a decir que ninguno estuvo mal, ¿entendés? Era muy bebé, ¿no? Sí, ganó, ganó. Yo coincido en que ganó, sí, sí, los jurados votaron que ganó, no, no, ¿qué voy a hacer? Lo que sigo es que tiraron la ventaja un montón, yo ya le había roto el lorto antes, pero bueno, estaba de local, todo bien. Y ahí ya cambió todo, tipo, la próxima vez que fui a una. es increíble hayáis hecho batallas juntos con 16, 17 años y ahora estáis haciendo un documental que dais conciertos por toda Latinoamérica, por España. Sí, es una locura porque hasta lo que no son de ese grupo también nos criamos juntos, por ejemplo, imagínate que con Bizarrap nosotros íbamos al Quinto Escalón y Bizarrap hacía video de YouTube. Hacía memes, ¿no? Hacía copilado de YouTube, vos le veías el canal de la Bizarrap antes y todas las miniaturas estaba mi cara así con los ojos entados. Trueno, hay batallas mías con Trueno que tiene 12 años, Trueno, 13. Hizo batallas en la calle de chavales de 17, 17 años. Sí, éramos todos muy jóvenes también, o sea, empezamos todos, todos muy niños. A mí ahora para cerrar el pacto de que está todo piola nos vamos al estudio y nos grabamos un palo así de colta. Fuimos y grabamos Malamía. Eso es verdad. Eran las 5 de la mañana todo borracho. Estábamos en una fiesta que era como un after de un videoclip que habíamos grabado y eran las 5 de la mañana y el Duque cuando se pone borracho es la persona más alentadora que hay, ¿viste? Fuimos al estudio y grabamos Malamía ahí como salió. Vamos a sacar otro temita que hicimos video acá en Madrid. ¿Sí? Somos cuatro artistas, Duque y yo y Domás. ¿De dónde son los otros dos? Son argentinos. Pero gente que no colaboramos. ¿Nunca habéis hecho nada con ellos? En realidad, al principio, Tiago, Oye, una cosa. María Becerra era youtuber, pero youtuber, youtuber. Hola, ¿qué tal? Buenas, 50 cosas sobre mí. O sea, ya tipo, tenía... Profesional, por así decirlo. Claro, tenía 2 millones de seguidores. ¿2 millones tenía? Sí, sí, era como de las más conocidas. Ah, o sea, que ya tenía carrera de... Claro, claro. Tenía como... Iba a ser youtuber. Ya. Como un público. Pero lo loco era que una vez María se sacó un tema con un youtuber también y yo escuché la parte de María y dije, esto es increíble. O sea, es una locura y María, tipo, a hacer cuenta que fue 3 años antes de que saque su primer canción. Estábamos en el estudio con el film de Kai y me dice, che, amiga, me acabo de mudar con los pibes, con Tiago y con Lit. Y terminé yendo todos los días. ¿Cuarto? ¿Hasta? ¿Verdad? Sí. ¿Cuántito? Cada vez que prendían, me decían, eh, guacho, estás prendiendo, bueno, vamos a joderte ahí, te caemos para arriba. El FMK parece 50 años más joven. La anécdota ya en mí. Hay muy pocas permitidas para contar. ¿Con quién lo dibujaron, hijo de puta, con el dedo o la concha? Permitidas, así si me acuerdo, una vuelta, nosotros siempre, no sé, terminaba, lanzaba un tema en eso, listo, ¿dónde se festeja? En casa. Lanzaba un tema yo en casa, terminaba un videoclip de alguno en casa, en casa. El point de todos, nosotros, cada uno tenía que hacer algo, era en casa, ¿entendés? Literal. Estaba muy aterra. No me gustan los dibujos de mierda, boludo, eso era horrible. Era la verdad. Y no, era realmente una anécdota, cada gente tenía, cada personaje. La gente tiene dos o por uno. cuando venía desde un videoclip, hacían las 7 de la mañana, y iba a ir a dormir ahí. Se los habían caído, no sé, después la abré yo, ¿de dónde? Yo diciendo, es su casa, hacen sus cosas, amigos, estaban desconocidos los parlantes. Le puse paso a los parlantes, los miro y le digo, muchachos, son conscientes de lo que están haciendo, los parlantes suenan como el orto. Están parados acá todos. Váyanse, tómense el palo, váyanse al lugar que haya música, no hay escabio, no están tomando ni agua, no hay agua en la casa, nadie fue a comprar agua. Y los echá toda la mierda, y así como dos o tres veces. Y los pies se acaban de la risa. Cuando se iba un poco de las manos, el que ponía la cara era el Duki. Sí, sí, perdón, 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 y se iban todos así. Y ese baño, tipo, más de una vez tapado con vómito. ¿Cómo van a poner un dibujo de un coso con caca, boludo? ¿Rollos de papel, vómito? No, no voy a que lo reventaran. Una caca, boludo. ¿Cómo? Yo solo quiero decir, gente, que si esto está así en YouTube, en este dibujo, no lo vean. No vean este documental, ¿me escucharon? Porque es una poronga, esos dibujos. Y yo no lo aprobé. Donde siempre hacíamos la coda. La concha de su madre. Hicimos un tatuaje, todo, que de hecho el líder es el único que no tiene tatuaje. Y Emilia tampoco lo tiene. Y el Duki no sé si lo tiene, che. No, porque era horrible. Era muy feo, boludo. Se llamaron a un tatuador a la casa para tatuarse todo, y yo dije, bueno, dale, vamos a tatuarnos. Y veo que ya todos se estaban tatuando. Los del espacio, era de acá hasta acá, con una letra de máquina, escribir toda re fea. Y le dije, dale, piensen por un poco más. O sea, yo igual me lo voy a hacer, pero me lo voy a hacer, no sé, más fachero. Los hijos de puta se escracharon todo. Con esta letra de mierda se lo hizo, boludo. Es la letra de la cantada en internet. La pandemia terminó, y cada uno empezó a realmente ver la vida real de cada uno de sus carreras, y todos estamos viajando de acá para allá, y era muy difícil ya juntarnos. Fue muy triste, porque no sé si contaron esto, pero les robaron. Lo del robo. Obviamente fue un garrón, una paja para todos, pero creo que ese día como que se cerró la etapa de la casa, y todos la recordamos como, de hecho pasamos por el frente, y es emocionante, boludo, compartimos muchísimas cosas ahí. Pero nunca perdimos el, eso, el juntarse. Cómo hemos cambiado la escena musical argentina, es algo muy zarpado, y que hoy se consagre de esta forma, con un tema todos juntos, es una locura, y también creo que nos debíamos todos los pibes un tema juntos. Acá estamos los del espacio para romperlo una vez más, y espero que les guste, mi gente. This is the big one. Muy toque, muy toque, muy toque. Es que esto en la velada hubiera sido tan histórico, me cago en mi puta madre, la que me parió. Muy toque, muy toque. Muy guapo, muy guapo, muy guapo. Y además, va a haber una segunda parte. Va a haber una segunda parte. Te prometo que esa la editamos bien, hermano. Sin nada de dibujos. Es que estos además hacen muy buen trabajo, los de Vice, hacen muy buen trabajo, muy guapo. Para aclarar, yo no estoy insultando al medio, ni a Vice, ni a nadie. Solamente a el hijo de puta que me mostró una versión final y me dijo que esta es la versión final y yo le dije, aprobada, bro. Me gusta así dibujos. Bueno, dale, me chupa la pica, lo subo con dibujos de mierda. Ok, tú. Ahí está, ahí estoy yo. Seguro que hay gente que ha descubierto cosas que no sabía. Yo, por ejemplo, descubierto que os robaron el último día antes de iros de casa. Sí, nos entraron a robar y nos desvalijaron todo, nos dieron vuelta a toda la casa. Me robaron solamente todo el oro, todas las cosas así de joyas que tenía. O sea, había muchas más cosas que podían haberse llevado y no se llevaron. Yo, porque siempre intento ver la oposición a las cosas, pero fue como el detonante de decir, bueno, no voy a dormir en una casa que me rompieron. Ya definitivamente se había acabado esa etapa, ¿no? Claro, claro. ¿Vais a hacer algún otro tema? Porque realmente no se sabe, ¿no? O sea, esto vosotros os juntáis un poco según os da, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente está la idea de hacer más canciones porque, como te digo, nos seguimos juntando, seguimos frecuentando entre todos y después de ver el éxito también de que tuvo esta canción, ¿cómo no va a ser otra? No sí o sí los ocho, pero dos, de tres, de cuatro. Y a lo mejor hay una de los ocho en algún momento. Claro, claro. Sí, todavía no existe, pero es muy complicado. De hecho, yo que fui el que llevó toda la logística de eso, muy difícil. O sea, la idea fue de todos, todos nos formamos al estudio, todos coordinamos entre todos y nada, estábamos hablando en la escena y todos se pusieron a decir, bueno, ya está el tema, ¿quién lo va a sacar? Dijeron. O sea, como para usted, ¿quién lo tiene que sacar? Y ahí saltó Duque y dijo, para mí lo tiene que sacar Lid por tal motivo, tal, tal, tal. Después Emilia dijo, sí, sí, yo creo que lo tiene que sacar él y empezaron a debatir. El rusher dijo, yo creo que lo tiene que sacar FMK. O sea, obviamente es algo que no, yo de hecho dije, para mí que lo saque V1, pero no, terminaron cerrando en todos en como que querían que lo saque yo, entonces después lo reconfirmé, les pregunté si de verdad querían que lo saque yo, todos me dijeron que sí y me lo puse. Que ha sido un éxito brutal, ¿no? De hecho. Y encima, ¿cómo nos subieron los números a todos de oyentes mensuales? Yo ahora tengo, no sé, 17 millones de oyentes mensuales, Emilia tiene 25 millones, o sea, tan todos como... El tema de los números Lid es algo que os preocupa, porque eso es un tema que por ejemplo en nuestro mundillo, en el mundo de los streamers, se habla mucho. Los números importan en el sentido de, si a un tema le va muy bien el número es porque te sentís satisfecho de que hiciste las cosas bien. Claro. Pero en cuanto a números de Spotify son, a mí en lo personal no me importan porque son muy volátiles. Realmente vos, Ibai, mañana te podés sacar una canción y esa canción le va bien y me podés pasar a mí en oyentes mensuales. Entonces, lo que importa es realmente el número que mantenés. Lid, un free, un free, pero estás para un free. Yo creo que... ¿Estás cansado o me apetece? Yo... Yo, chicos, no puedo. Estoy muy desentrenado y me da una vergüenza tremenda. No sé, estoy un poco oxidado, pero si la gente pide un free. Mete una a la Sara, ¿ves? A ver, la última. Oye, gente, no me carga bien YouTube. ¿Qué pasa? Eh, 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 eh. La gente escucha bien el beat ahí. Ibai, tenés mucha plata pero no wifi. Vos tenés que entender que para poder rapiar tenés que pagar y tenés que desirar al de móvitar o cualquiera que te tenga el internet. Decirle, dale, porque si no voy a hacer que internet. Mi persona soy el único que razona siempre que me acerco sé que mato a la zona. Son acote que si te desploman no te perdonan. Vos bésate la lona, lo natural es que en realidad te mate por boda o pop por moda. Yo no estoy por moda, por joda mi flow innova, innova pa' darme un rapper como estos tontos. Siempre que vengo siglos cortos se hacen los piolas y en realidad saben que le voy a romper. Corto. Vos sabés que me telestran. Corto. Yo no lo soporto. Pito. Corto. Te lo dijiste pon solo. Por eso yo cada vez que ritmo controlo. Y qué sé yo si en realidad saben que soy un plebeyo que se convierte en rey, un destello de la sabiduría todos los días la melodía que me diría que en realidad estamos en sintonía. Me decían que llegó el mesías soy el mesi que me decía te quemo todos los días. Como le pego siempre al ángulo esto es un tentáculo ocho brazos guacho acá el culo de tus chicas están meñándose como les digo pum pum beat al beat loca ti 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 tiro tírame algo pa decir que no sé qué temática tirar y me voy a aburrir capaz no sé pero de una le voy a tirar sprint sprint chupame la pija y va y te rompes el orto en Twitch no me tiras sprint te lo rompen porque es mi amigo guacho y el sprint no tiene compres pero igual el pibe va a pegarse más que todos los raperos de la concha tu mamá puede ser que se me escape y puedo rapear al lento no me importa genial a pesar de o sea has dicho que no practicas ahora mismo nada o practica muy poco ni rapeo pero tío le sale solo esta es criminal arcángel arcángel pa tengo un reloj que vale mucho oro tengo un reloj que vale más que mi brazo cuando voy al jacuzzi todas las putas me hacen caso papi alca y los demás un fracaso estoy dejándole a tu jeva tremendo embarazo pero adentro pero adentro el lead del magdafucking campeón del beat cada palabra que tiras que escupí la chita tus guachos hacen lo bueno pero contra mí no lo pueden hacer no lo pueden decir no lo pueden temer porque en realidad sabes lo hago correr más rápido que carrera cuando me ve porque me ve y lo mando pa' casa no sabe bueno que yo tengo la salsa se hacen lo bueno pero es la amenaza la que viene todo el día que te rebalsa que te pasa guacho en una balsa estás escapando pero en realidad te van a embalsamar pero no te van a amar te van a amarrar te van a matar no vas a acabar porque antes vivía con techo de chapa y ahora no tengo ese techo pero bueno es el más rapa tengo como cinco autos mentira tengo uno solo y sirve pa' seguir la gira guacho que onda tampoco voy a frontear que tengo que decir que soy y va y tanta plata no pero sé hacer freestyle gracias gracias papá bueno lead pues te veremos por aquí por España chao a todos espero que os haya gustado besos besos besos